Los sueños de fusión de un hombre y su ansiedad Esquemas de honor de un gran pueblo Rompiendo la creación del gran y sabio Dios Creando la explosión Mata para crear la paz Hablan de su honestidad Cuentan su propia verdad Leye unos cuantos que matan con sus inventos La luz de destrucción del átomo el mal Uranio la razón de tus lamentos La fuerza y el dolor que causan al pasar La tierra destruyó Y una gran razón Mata para crear la paz Hablan de su honestidad Cuentan su propia verdad Leye unos cuantos que matan con sus inventos La luz de destrucción del átomo el mal La luz de destrucción del átomo el mal La luz de destrucción del átomo el mal Música Música Rompiendo la creación del gran isa dio Dios Creando la explosión de una gran arma No se sabe por qué Si fue por el honor O fue por el poder Que le depara Matan para crear la paz Hablan de su honestidad Cuentan su propia verdad Le he de unos cuantos Que matan Con sus inventos Música 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 Música